Algunos creadores de Fortnite han transformado su pasión en ingresos sustanciales. Bienvenidos jugadores y creadores de Fortnite. Continuando la serie de Unreal Editor para Fortnite, hoy nos sumergiremos en un universo de posibilidades infinitas con Unreal Editor para Fortnite. ¿Te gustaría saber por qué este editor es más que una herramienta? Pues prepárate para descubrirlo. Si eres un apasionado creador, Unreal Editor es tu lienzo perfecto. Con el editor específico para Fortnite, las puertas del infinito se abren. Imagina mundos, mecánicas de juego y experiencias únicas que desafían las limitaciones del propio juego de Fortnite. Tu creatividad es la única barrera. Pero espera, aquí viene lo jugoso. Algunos creadores de Fortnite han transformado su pasión en ingresos sustanciales. Superando los 100 mil dólares anuales. Y sí, algunos han llegado a cifras astronómicas de más de 10 millones de dólares al año. ¿Te imaginas? Unreal Editor no solo es una herramienta, es una comunidad. Imagina trabajar con otros creadores, compartir ideas y llevar la experiencia de Fortnite a niveles inexplorados. La colaboración técnica y artística enriquece el contenido y tú puedes formar parte de ello. No te preocupes si eres nuevo en esto. Estoy creando tutoriales para que tu viaje creativo sea suave y emocionante. Los recursos de aprendizaje te abrirán las puertas al mundo de la creación de contenido para Fortnite. Pero eso no es todo. Con Unreal Editor puedes importar animaciones y dar vida a tus creaciones con un secuenciador impresionante. Además, ¿quieres crear tu propio juego? Es posible. Este editor va más allá de Fortnite. Es tu pasaporte para convertir tus ideas en realidad. Hablemos de comprar assets. Fab es como un mercado de maravillas. Desde un pueblo medieval hasta iconos interesantes. Hay tesoros que puedes descargar y comprar. Así es amigos, este editor no solo te muestra cómo se crea Fortnite, sino que te empodera para crear tu propio juego, entornos, paisajes y animaciones. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y soñábamos a lo grande? Por último, atentos al canal. Estaré compartiendo tutoriales de Unreal Editor para Fortnite. Suscríbete para que no te pierdas nada. Y si tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Hasta la próxima y sigue creando.